Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Jesús, el Dios eterno, pero también el hombre verdadero nacido de la Virgen María, les saluda con inmensa alegría y cariño a cada uno de ustedes, deseando que vivan llenos de su amor y anticipen el cielo cada día. Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, abierto, receptivo, porque la palabra de Dios nos quiere llenar de vida, de amor, de alegría, de esperanza, descubriéndonos ese universo de cualidades y valores que Papá Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Yo, Dios, el Señor, les declaro, griten de gozo, cielos, porque yo soy el Señor. Alégrense profundidades de la tierra, lancen gritos de júbilo, montañas y tu bosque con todos tus árboles, porque yo, el Señor, soy el Salvador y he manifestado mi gloria en Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Papa Dios, con infinito cariño y emoción. Jesús, con increíble generosidad y cercanía. El Espíritu Santo, con todo su amor y alegría, quiere que este año sea realmente el mejor, el más hermoso y provechoso de toda nuestra vida. Y es que, Papá Dios, con Jesús, Dios eterno, hecho hombre en la Virgen María y el Espíritu Santo, que mora y actúa dentro de cada uno de nosotros, fijan sus ojos en cada uno de nosotros y envolviéndonos con cariño, generosidad, felicidad, felicidad, nos declaran con increíble emoción, que quieren facilitarnos que este año 2024 sea para nosotros un crecimiento en fe viva, gozosa, contagiosa, de amor, creciente, de esperanza, activa, que nos impulse a superarnos en todos los aspectos. Porque Dios quiere hacer comprendernos que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros, esta vivencia, esta experiencia de que Dios nos ama con todo su amor y nos lo dice Papá Dios, nos lo dice Jesús, nos lo dice el Espíritu Santo, hemos de vivirlo, disfrutarlo, agradecerlo, contagiarlo, queriendo, buscando ser colaboradores de esa obra genial, increíble, fascinante, que no la podemos ni siquiera imaginar porque desborda todas nuestras posibilidades, la hagamos realidad. Tenemos situaciones difíciles, sean personales, familiares, matrimoniales, espirituales, pero por encima de todo eso está un Dios que quiere poner en evidencia la fuerza de su amor. Esto es lo que nos llena de gozo, por eso nos dice el Espíritu Santo, griten de gozo. No podemos decir, bueno, sí, pero yo quiero... No, no, tenemos que poner toda la atención, todo el corazón, toda nuestra preocupación, si podemos decir así, personal, en un Dios que nos ama con locura, que quiere vernos desarrollar todo ese potencial de cualidades que quizá las tenemos y no las valoramos. Y Dios quiere, desea, nos pide, nos implora que nos involucremos en su amor cada día más y más. Y podemos preguntarnos, yo creo de verdad que Dios quiere lo mejor para mí en este año. No lo digamos solo con la boquita, tenemos que vivirlo y demostrarlo cada día. Tenemos esa tarea hermosa, gozosa, fecunda, admirable, fascinante, apasionante, de que Dios quiere hacer cosas hermosas en cada uno de nosotros, en este año. Y tenemos que despertar nuestra imaginación. A veces, pues, nos podemos reducir a decir, bueno, mi economía no está buena, mi matrimonio tampoco está bueno, mi vida espiritual está muy apagadita. Y ahí no logramos sino tristeza, desánimo, nos arrugamos, nos encerramos en nuestra pequeñez y pobreza. Y Dios nos dice, pero si yo quiero hacer cosas hermosas en tu vida, en tu familia, quiero que tu empresa, tu trabajo rinda más y sea una fuente de crecimiento a todos los niveles. Y nosotros hemos de decir, lo primero, lo principal, lo más importante de mi vida ha de ser centrarme en Papa Dios. Soy hijo muy querido, soy lo más grande de Dios, cuerpo de Cristo, presencia suya. Y soy la morada de un Dios, amor, el Espíritu Santo, que nos posee y nos guía cada día con su amor y alegría. El ser humano tiene un potencial en sus manos que, si lo viéramos, como lo ven los ángeles y los santos en el cielo, podemos estar completamente seguros que de la emoción nos moriríamos. Diríamos, realmente, cómo Dios me engrandece, me diviniza, me descubre que soy infinitamente mejor, de lo que yo pueda imaginar, que Dios quiere hacer, manifestación de su poder, de su amor en mi vida. ¿Y qué puedo hacer yo? Involucrarme en ese Dios que me dice que quiere verme lleno de alegría, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de esperanza, buscando superarme en todos los aspectos. Hemos de tener siempre presente esas tres letras mágicas que los sabios, los especialistas en el comportamiento humano declaran todo convencidos y los santos lo ratifican con las dos manos y con todo su corazón. A.M.P. Actitud mental positiva. Esto lo puede hacer un niño a su nivel, el joven, a su nivel, el adulto, el casado, el soltero, el que está muy lleno de Dios y el que está todavía apagadito y débil en la fe. Cuando pensamos cosas grandes las realiza Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo. Y al revés, cuando alguien pues tiene la mente negativa, muy limitada, muy apagada, pues no pasa nada. Y se podrá quejar y decir, bueno, a mí nunca me sucede nada bueno, todo para el que está contra mí. Hay que preguntarse, ¿cómo está tu mente, tu corazón? Están centrados en un Dios que te ama con locura, como hijo muy querido. Estás centrado en Jesús del que formas parte. Estás valorando, disfrutando un Dios que mora dentro de ti, que es Dios amor y te quiere iluminar la mente. De lo que eres y vales y darte posibilidades increíbles para que seas más y mejor persona, más y mejor ciudadano, más y mejor cónyuge, más y mejor papá o mamá de familia, más y mejor creyente. Si respondemos que es así como nosotros pensamos y actuamos, bueno, veremos maravillas de Dios. Y al revés, cuando alguien está pues quejándose, protestando, renegando, hablando muy agresivamente o actuando muy negativamente, pues todo le sale mal. Todo está contra nosotros porque estamos anulando la fuerza poderosa de Dios en nosotros. Cuando una persona cree de verdad en ese Dios que nos ama con un cariño, pero que no podemos ni imaginar, con un Dios que nos ha unido a Él, nos ha dado la categoría divina más sublime. Sublime Dios con ser Dios no nos puede hacer más grandes que el mismo Jesús y nos da el amor, la fuerza más grande del universo. Y por eso vemos como nosotros decimos, Señor, eres increíblemente maravilloso, eres realmente fascinante, eres tan espectacular que no puedo menos que alabar, bendecir y darte gracias. Sabiendo que esa forma de agradecerte tu amor, tu bondad, tu generosidad, es para beneficio mío. Recordemos esa frase tan genial de San Agustín. Cuando nosotros damos gracias a Dios, no le damos, las recibimos. Si una persona se levanta por la mañana dando gracias a papá Dios como hijo muy querido, y damos gracias a Jesús que vive y crece en nosotros y nosotros vivimos y crecemos en Él, y damos gracias al Espíritu Santo que guía nuestra vida con su amor y alegría, mire, vemos las maravillas de Dios. Por eso, fíjense lo que nos dice papá Dios con todo cariño y emoción. Pongo delante de tus ojos la vida y la muerte, la felicidad y la desgracia. Elige la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Fíjense que Dios tan fascinante, tan conquistador, tan maravilloso, que nos enamora porque todo es para beneficio nuestro. Dios no necesita absolutamente de nadie, de nadie, ni necesita nada, pero quiere hacerlo todo en nosotros y con nosotros. Dios no hace cosas medio chimbitas, medio flojitas, medio apagaditas. Dios hace maravillas. Esto lo vemos en todas las páginas de la Biblia, pero hay que creerlo, hay que experimentarlo, hay que comprobarlo, hay que disfrutarlo y hay que compartirlo. Ustedes, padres y madres de familia, animen, entusiasmen, enamoren a cada uno de sus hijos, hablándoles de su fe, de que creen en un Dios que hace maravillas, que tenemos pocos recursos económicos, pero Dios es el banco más increíblemente poderoso y rico. Y si nosotros nos asociamos a ese Dios y lo hacemos nuestro, pues tendremos, tendremos que reconocer realmente, Señor, eres apasionante, eres fascinante, eres que no te puedo definir porque rompes todos mis esquemas. Nosotros hoy tenemos un mundo como no lo ha tenido ninguna etapa de nuestra humanidad y podemos lograr lo que nunca hemos ni siquiera imaginado. Lo va a hacer Papa Dios, lo va a hacer Jesús, lo va a hacer el Espíritu Santo con nuestra colaboración. No le pidamos a Dios migajitas, algunos de nuestros familiares piden a Dios, mira Señor, dame un pasapalito, unas migajitas, dame unos alfileres. Y Dios dice, pero si yo lo puedo dar todo y con generosidad. Cuando nosotros pedimos un alfiler, Dios nos quiere dar una fábrica de alfileres. Cuando nosotros le pedimos que nos cure o nos ayude en una situación concreta, dice, pero yo os quiero dar mucho más. Pidan, como le gustaba a Jesús repetir, pidan y recibirán, le amen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Porque si ustedes que son padres de familia y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cómo no les va a dar Papa Dios el Espíritu Santo para que sea el corazón de cada uno de ustedes? Tenemos un mundo realmente que mirándolo humanamente nos desanima. Pero si lo vemos y lo contemplamos desde el corazón de Papa Dios, con los ojos de Jesús, con el amor y la alegría del Espíritu Santo decimos, somos los seres más afortunados, privilegiados y felices de toda la historia de la humanidad y cuantas cosas van a suceder en mi vida, porque cada día le voy a decir yo a Jesús, Jesús a la orden. Aquí está mi pequeñez, mi pobreza. Demuestra lo que tú eres, que eres todopoderoso y quieres hacer cosas hermosas, cosas admirables en mi vida y en la vida de muchas otras personas, empezando por mi familia. Tenemos que vivir lo que Jesús nos declara. El Espíritu Santo nos habla de muchísimas maneras y quiere que nosotros seamos los testigos del poder todopoderoso de Papa Dios que trabaja por medio de Jesús con el amor del Espíritu Santo. Dime cómo piensas y te diré quién eres y qué va a suceder en tu vida. Si me dices que piensas a lo grande, que crees a lo grande, que quieres amar a lo grande, que quieres poner de relieve tu universo de cualidades a lo grande, vas a ver tantas maravillas y tantas cosas hermosas en tu vida y en la vida de los que tengan la dicha y el privilegio de vincularse contigo, que vas a quedar diciendo, Señor, me muero de emoción, de agradecimiento, de felicidad. ¿Cómo será el cielo si ahora me manifiestas ese poder tan increíble de tu amor? Hoy tenemos un mundo prácticamente en pañales, con máquinas asombrosas, con títulos universitarios, con posibilidades que rompen todos nuestros esquemas, pero nosotros, si no tenemos fe en Papa Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, fe en nosotros. ¿Por qué? La fe que tenemos en Papa Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, es la que refleja la que tenemos nosotros en nosotros mismos. Y si yo, pues estoy gastando días, semanas, meses y años, y no, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, no le vemos el queso a la tostada, no es culpa de Dios, es culpa de cada uno. Si hay algún país bendecido con toda la generosidad de Dios, es Venezuela. Y no lo desarrollamos, no lo promovemos. Sí, empezamos a decir, bueno, es que mis padres me decían que yo no valía para gran cosa, es que los políticos, es que los economistas, es que las universidades. No, 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 no. Esos nos tienen que ayudar, nos tienen que facilitar, pero no nos tienen que suplir. Tenemos que decir, soy el protagonista en los planes de Dios. Dios y yo, mayoría absoluta. Pero el Espíritu Santo tiene que tener más peso, más influencia en cada uno de nosotros. No podemos vivir o pretender vivir con un Dios, vamos a llamar teórico, intelectual, lejano, distante, apagado. No, no, no. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es todopoderoso y quiere demostrarlo en cada uno de nosotros. Pero, ahí está nuestra tarea. Yo tengo que ser una persona de fe viva y tengo que vivir con Jesús, que es más presente que yo a mí mismo. Y tengo que graduarme en el amor. En el amor. Desde lo sencillo, desde lo pequeño, desde lo, vamos a decir, lo simple de cada día. No soñemos con un amor, vamos a llamar, gigantesco, espectacular. No, 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 no. Tenemos que acordarnos de lo que dice San Agustín. Si tu amor es una chispita, cultívala, míbala, promuévela, porque Dios te va a llevar a que aprendas a amar. Qué tarea tan hermosa, tan apasionante la que nos presenta el Espíritu Santo hoy y ahora. Por eso, ¿cómo va a ser este año? Magnífico. Si nosotros tenemos una fe creciente, viva, verdadera. O será un año, un año más, doce meses que no quiera Dios, que pasen sin pena ni gloria. Depende de cada uno de nosotros. Así que, si Dios nos dice, nos pide, nos ruega que trabajemos con Él, que nos involucremos en ese amor paternal, en esa presencia íntima increíble de Jesús y que valoremos cada día más al Espíritu Santo que vive y actúa en cada uno de nosotros, vamos a ponernos, no las pilas, los motores que ha dentro de cada uno de nosotros. Y ojalá que cada día demos gracias por todo lo que hace Papa Dios por medio de Jesús, con el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en otras muchas personas por medio nuestro. Y vamos a escuchar la canción de San José para que Él nos ayude, nos facilite que este año sea el más fecundo, el más provechoso, el que nos haga vivir con y desde un Dios que nos ama con locura, como hijos muy queridos, un Dios que es más íntimo que nosotros, a nosotros mismos, que es Jesús, creciendo cada día en el amor del Espíritu Santo. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. En este nuevo año que Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos regalan con tantísima generosidad y alegría, hemos de renovar o promover y difundir la devoción a San José. San José ha de ser para cada uno de nosotros nuestro santo preferido. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda impagable de gratitud con Él. Nos facilitó, nos entregó con inmensa alegría y generosidad los tesoros más grandes y más valiosos de todos. al Hijo eterno de Dios hecho hombre a Jesús y al Espíritu y a la Santísima Virgen María. Tenemos que pensar. Este santo se merece nuestro cariño, nuestro agradecimiento que nos arrimemos a Él, nos cobijemos bajo su sombra paternal, amorosa, solícita y nos parezcamos cada día un poquito más a Él. Él fue un hombre consciente pero emocionado, profundo, hijo muy querido de Papa Dios. San José se sentía hijo muy querido de Papa Dios. Pasó muchas tribulaciones, muchas dificultades, no solamente económicas o sociales, sino pruebas que si no hubiera sido por ese saberse hijo muy amado de Papa Dios, se hubiese derrumbado y se hubiese desanimado y hubiese arrojado la toalla. Luego, el hombre que valoraba y amaba y se enamoraba de un Dios hecho niño y aunque él no era papá genéticamente hablando, era papá por su amor, por su fe, por su dedicación, porque era el hijo de su corazón. ¿Cuánto nos puede ayudar San José en esta vivencia suya? y luego tenía y manifestaba un cariño pero como no ha tenido ningún esposo ni tendrá como él a la Virgen María. fíjense cómo él resume en su persona lo que nosotros hemos de valorar, disfrutar y agradecer cada día más sabernos saboreando que somos hijos muy queridos de Papá Dios, que somos cuerpo, presencia, prolongación de Jesús y que somos el santuario del Espíritu Santo que vive y actúa de día y de noche en cada uno de nosotros y cuando nos acercamos a San José nos quedamos pero impactados, emocionados porque es un hombre gigante pero al mismo tiempo es simpático, sencillo, cercano, familiar y lo que dice el pueblo con esa sabiduría natural dime con quién andas y te diré qué clase de persona eres si nosotros vivimos unidos a Jesús y tenemos a la Virgen María como mamá y San José como nuestro ejemplo y protector nosotros nosotros vamos a ser muy gigantes a los ojos de Dios vamos a vivir llenos de Dios de su amor de su bondad de su generosidad y en las dificultades en las tribulaciones en los momentos difíciles vamos a decir puedo superar todo porque Cristo me fortalece porque Cristo vive en mí y yo vivo en Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo San José quiere protegernos quiere favorecernos quiere apoyarnos quiere contagiarnos de su fe de su amor de su alegría de su fortaleza y que podemos hacer nosotros sino involucrarnos en este santo que Papa Dios ha querido colocar en nuestra vida personal no es un santo un santo más que podemos decir bueno sí a mí me gusta San José no 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 es el santo por excelencia el santo vamos a llamar central primero es Jesús no lo podemos nunca olvidar y la Virgen María que es una presencia insustituible en nuestra fe católica pero San José pero San José es el santo que siendo gigante en fe en amor y en esperanza es sencillo es cercano es ejemplo para todos para todos y cuando nos encomendamos a San José y queremos parecernos a él pues nuestra vida es hermosa gozosa fecunda admirable y santa hoy más que nunca tenemos que valorar a San José tenemos que acudir a él en todas nuestras necesidades personales matrimoniales familiares laborales espirituales porque él es el santo encargado directa y personalmente por Papa Dios para ayudarnos en nuestro caminar hacia el cielo solos vamos de Guatemala a Guatepeor y nos ahogamos en dificultades en situaciones personales matrimoniales o familiares o laborales y malogramos desperdiciamos nuestra vida y Dios que nos ama con locura pues nos mira con lástima y nos dice este hijo mío o esta hija mía tiene el poder más grande en sus manos y está llorando quejándose lamentándose protestando y complicándose la vida no señor nosotros tenemos que ser el orgullo de Papa Dios como lo era San José él como un grandísimo santo y nosotros porque queremos ser cada día un poquito más santos y cuando nos vemos con el agua hasta el cuello como decimos en nuestro lenguaje coloquial tenemos que acordarnos así sucedió en la vida de San José que tenía puros laborales económicos sociales espirituales pero siempre salía a flote porque se sabía hijito muy querido de Papa Dios sabía que tenía como nadie lo ha tenido al hijo eterno de Dios hecho hombre y tenía la mujer más santa e increíble que podamos imaginar nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos que pensar siempre en comunión con Papa Dios si pensamos en actitud mental positiva con y desde Papa Dios nosotros diremos yo estoy muy feliz y muy bien a pesar de nunca diremos pobre de mí soy una desgracia no señor ese lenguaje tiene que desaparecer siempre en cada uno de nosotros tenemos que pensar que todo lo dirige Papa Dios para nuestro beneficio y crecimiento el demonio nos quiere sembrar ideas negativas ideas tristes ideas amargas porque sabe que luego los frutos serán como el demonio quiere y como nos perjudica de verdad incluso en la salud fíjense los especialistas en en el comportamiento humano están muy convencidos de que muchas enfermedades vienen de nuestra mente porque no tenemos fe no tenemos confianza en nosotros todo lo vemos negro no tenemos esa experiencia de que el amor que nos ha traído Jesús es muchísimo más poderoso que todas las desgracias que nos puedan venir San José nos dice mi vida no fue fácil mi vida a veces no tenía trabajo a veces el dinero no me alcanzaba a veces me sentía como que estaba agobiado por las dificultades pero siempre mantenía mi sonrisa mi alegría mi confianza filial en Papa Dios porque Jesús vivía conmigo y si Jesús vivía conmigo que me podía faltar hoy más que nunca todos tenemos que valorar a San José si somos muy santos para que crezcamos en santidad y si somos personas apagaditas y flojitas espiritualmente tenemos que acudir a San José y si tenemos la economía que funciona y nos soluciona los problemas tenemos que acudir a San José y si nuestra economía personal familiar anda muy que no anda tenemos que acudir a San José y si estamos muy arriba en lo espiritual o estamos todavía gateando espiritualmente hablando tenemos que acudir a San José así que este año tenemos que decir va a ser el año más lindo más hermoso más provechoso de toda mi vida porque Jesús quiere ser la vida de mi vida Papa Dios quiere que viva dentro de su corazón y San José me invita a que yo lo valore y lo aproveche porque él está comisionado por Papa Dios para ayudarme y favorecerme en todos los aspectos y la Virgen María fíjense que hemos comenzado el año con la Virgen María y ella nos mira con cariño maternal y nos dice hagan lo que Jesús les diga vamos a escuchar una canción de la Virgen María para que ella siempre sea esa mamá amorosa solícita y nosotros cada día seamos hijos verdaderos y felices y agradecidos de que tener una mamá que es la mamá de Dios Virgen María de Jerusalén la más bella de Israel vamos a entrar al mundo de nuestro hermano y amigo el Padre Martín él con esa sencillez con esa facilidad que él tenía para compartir lo que él creía lo que él valoraba quiere hoy ya llegó al cielo y nos dejó muchos mensajes que bien vale la pena conocer para animarnos nosotros a pensar con y desde Jesús los reyes magos fiesta de alegría y de esperanza se suele pensar que la fiesta de los reyes magos es una fiesta infantil pero no es verdad porque hablando así de verdad los adultos la necesitamos esta solenidad más que los más que los niños tal vez deberíamos ser los adultos y no los niños quienes debiéramos dejar nuestro corazón abierto para que los reyes magos nos traigan también lo que tanto valoramos y necesitamos y es que en Navidad todos hombres y mujeres somos objetos del regalo más grande los primeros cristianos celebraban con verdadero gozo y cantaban a pleno pulmón con todo su corazón nos ha nacido un niño niño Dios un niño que es Dios se nos ha dado pero lo tomaban así en serio seguro de que estos son los días en que Dios se acuerda más clara y decididamente de cada uno de nosotros y este aspecto debería ser el que nos dé esperanza firme y nos dé alegría a pesar de todas las dificultades y situaciones que nos quieren dominar pero esperar nunca ha sido cosa fácil y menos esperar bien han visto ustedes cómo esperan estos días los niños ellos está hablando en Europa esperan la llegada de los reyes y lo esperan sin ninguna duda con toda seguridad saben que los reyes vendrán que vendrán sin falta y saben que lo que les van a traer va a ser muy hermoso los niños se sienten muy amados lo único que dudan es cómo se expresará este año ese amor la noche la víspera de reyes el 5 de enero los niños se acuestan nerviosos emocionados pero alegres y seguros los reyes pueden traer a los niños esto o aquello pero ellos saben que lo que les traigan va a ser muy hermoso los adultos no esperamos así al estilo de los niños nuestra esperanza es angustiosa porque no tenemos esa fe esa seguridad de los niños miramos al año que comienza y lo miramos con preocupación incluso con angustia como mira un jugador la bola que corre sobre la mesa del billar puede ser fortuna o puede ser catástrofe ese año puede ser un año de alegrías o de fracasos de triunfos o de ruina la esperanza la esperanza incierta da miedo intensifica la angustia más que curarla o superarla por eso la mayoría de los adultos vivimos tristes desanimados no nos atrevemos a pensar que todo irá bien hemos terminado por creer que la vida da más tristezas que alegrías por eso es tan difícil alegrar el alma el corazón de un adulto a un niño se le alegre con un juguete los adultos necesitamos todo el sol y todo el firmamento con todos sus astros para que el corazón se nos descongele y empiece a emocionarse y sin embargo al menos al menos los que decimos que creemos en Jesús deberíamos ser los seres de la alegría y de la esperanza la Navidad nos da motivos profundos sólidos para esperar contra viento y marea el primer motivo es la certeza absoluta de que Dios nos ama de que Dios está pendiente de cada uno de nosotros que se preocupa personalmente por cada uno nos ama con todo su amor nos ama de tal manera que hasta envió su propia vida a su propio hijo para que nos llenara de vida de amor de alegría de esperanza el segundo gran motivo es que al hacerse hombre Dios los problemas humanos se convierten primero en intereses de papá Dios y en retos en oportunidades para nosotros Dios ha invertido en este negocio de la humanidad se ha empeñado a sí mismo él tiene tanto interés mucho más que nosotros en que la humanidad progresemos nos humanicemos nos parezcamos más y más a Jesús por la fuerza del amor y de la alegría el tercer motivo gran motivo es que Dios viene a compartir todo con nosotros para multiplicar nuestras alegrías y para dividir nuestras preocupaciones y sufrimientos viene a explicarnos que la historia de cada uno de nosotros es una historia de amor que la va escribiendo papá Dios con la fuerza del amor del Espíritu Santo por medio de Jesús es una historia que nace del amor y que va a su culminación en el amor en el cielo ojalá lo entendiéramos ojalá que cuando los reyes vengan encuentren también que nosotros queremos recibir esperanza queremos recibir alegría queremos recibir fe queremos recibir bondad queremos recibir la fuente de todos los bienes que es Jesús que distinta sería nuestra vida si hiciéramos lo que Él quiere abrir nuestro corazón que cada día nos dice algo realmente increíble y fascinante ábrete deja que Dios te ame te descubra que eres muchísimo mejor de lo que te imaginas nosotros solemos ser especialistas en mirarnos el ombligo y creernos que si no funcionamos bien se cae el mundo entero y tenemos que mirarnos el corazón y pensar cuánto me ama Papa Dios y Jesús me lo demuestra y el Espíritu Santo me lo asegura facilitándome que lo disfrute cada día más y más qué tarea nos propone Papa Dios a cada uno y ya para terminar no nos olvidemos que hemos de vivir la espiritualidad de los primeros viernes de mes cuántas riquezas cuántas bendiciones cuántos beneficios a nivel corporal y espiritual cuando durante nueve meses pues nos aficionamos a entrar en el corazón de un Dios amor de un Dios que es bondad de un Dios que es generosidad este modo de vivir la fe nos lo dice el Salmo 117 ábranme las puertas porque quiero ser triunfador quiero dar gracias a Dios la gente sencilla entiende lo que es el núcleo de el Evangelio de la fe el amor el que se cree que es capazote poderoso sabio autosuficiente dice que tonterías tan mayúsculas yo no como cuentos y el mismo se cierra y se hace un grandísimo daño así que hermanos les deseo un año de cielo de amor de fe de alegría de bondad de generosidad que sigamos experimentando la presencia de Jesús que quiere hacer cosas hermosas en cada uno de nosotros y por medio nuestro a todos muchas gracias por su amable atención y en especial pues a nuestros buenos amigos Abraham Pereira y su amada esposa Raquel que calladitos calladitos son protagonistas para que nosotros nos aprovechemos de este medio tan espectacular y práctico que nos hace tantísimo bien a todos un año lleno de bendiciones de papadios de jesús y del espíritu santo alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana en nombre del Dios Padre del Hijo y del Espíritu salimos de la noche del Hijo de la noche y el Espíritu